qué tal mis amigos hoy aquí en sin cadena venimos con un vídeo bastante interesante y es que quiero que veamos los 9 mejores momentos de la temporada de 2022 así que sin nada más que añadir como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal que es total pero totalmente gratis dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad y ahora sí vámonos directamente con el vídeo el vídeo se llama o se titula los 9 mejores momentos de la temporada de ciclismo 2022 es de nuestro buen amigo danny pro cycle uno de los canales de ciclismo más grandes que tenemos en youtube y así que vamos a escuchar directamente cuáles son los 9 mejores momentos que ha dejado esta temporada como olvidar esa caída no bienvenidos al canal danny pro cycling y aquí tenéis el vídeo de los mejores momentos de la temporada de ciclismo 2022 recopilación donde no sólo nos centramos en los grandes ataques sino en esos momentos que se han quedado grabados en nuestra retina por la emoción de la carrera os animo a dejarme en los comentarios también que ahí está el momento también clave de richard carapaz perdió el título del giro de italia momentos os han faltado en esta recopilación donde analizamos esos nueve momentos para mí más impresionantes de la temporada vamos con el primero y en el número 9 etapa número 12 del tour de francia una de las bajadas más espectaculares del año a cargo de tom pitcott que además de coger a la fuga en este día fue bestial porque fue cuando pitcott atacó desde el pelotón llegó a la fuga en el descenso y en la subida reventó prácticamente todo el mundo y se abrió la especulación de que pitcott podría ser un duro capo de filas pero lindo granaderas en próximas temporadas esta bajada pudo rematar en la mítica subida final en alpe duet donde vimos un destello también de la calidad de chris un descenso bastante arriesgado allí este momento allí fue pero extraordinario lo vamos a ver un poquito allí era una locura lo que estaba haciendo pitcott en esta etapa es que ese descenso era totalmente bestial miren el eje de la bicicleta como lo coge pitcott la curva muy muy pero muy agachado la diferencia del hombre del arkea que va un poco más tranquilo y no arriesga tanto como lo hace el británico impresionante creo que una de las mejores victorias de este año fue la de pitcott vamos con la número ocho ponemos el momento vivido en la etapa uno de la parís niza donde vimos una exhibición espectacular del jumbo visma protagonizando una subida épica de un kilómetro rondando el 6% de pendiente media donde roglic laporte y van art marcaron la diferencia y dejaron una foto para la historia si no estoy mal esta fue la etapa donde se fueron los tres hombres del jumbo visma y pudieron reventar completamente a todo el pelotón principal ese fue el ataque de la porra impresionante lo que estaban haciendo a jayward van a ver y primo romy igual que en la paria esta fue una de las primeras imágenes que empezó a darle miedo a todos los equipos lo que estaba haciendo el jumbo visma en ese comienzo de temporada era increíble y en el número siete recordamos el momento del mundial dos mil veintidós en australia como olvidar a rencón que atacaba a 70 kilómetros del final se metía en un corte y volvía a arrancar a falta de dos vueltas para el circuito final para ganar su primer mundial con una diferencia de más de dos minutos respecto al pelotón haciendo todo el final en solitario como olvidar al belga rencón nepul en esta temporada después de esta grandiosa vuelta a españa y también ahora con este mundial que se ve que se implantó allí impresionante las piernas del belga no pienso que fue una de las mejores victorias del año este mundial que tuvimos en este en este año en australia muchísimos movimientos un rencón nepul impotente mostrando muchísimo nivel y dejando prácticamente a todos a todos sus competidores regados en el número seis volvemos al tour de francia etapa 18 y la casi caída de vingegaard que podría haber cambiado el rumbo de la historia y esa parte final conectando con walt van aert y haciendo declinar definitivamente a tadik pogacar también recordemos que en este tour de francia fue cuando ya vingegaard esperó a pogacar pero ya era imposible que pogacar se pudiera hacer con la victoria en el tour ya vingegaard el nivel era muy alto y ya pogacar por más que lo intentaba por más que trataba de ir al límite no había nada pero nada que hacer en este tour de francia una de las pocas veces que hemos visto a pogacar sufriendo fue este día en el tour de francia casi nunca hemos visto a pogacar sufriendo mucho y no pudiendo seguir la rueda de sus rivales victoria del danés en el tour de francia y en quinto lugar nos vamos al giro de italia llegó la del ecuatoriano el momento clave del ecuatoriano del 2022 pues un mal momento pero fue yo me imagino para mí para todos ustedes el momento clave de la temporada de richard carapaz cuando pensamos que todo estaba ganado vamos a ver qué fue lo que sucedió etapa número 20 con final en la marmolada y sólo tres segundos de ventaja entre carapaz y hindley llegando a esa parte final soltaba varios ataques hindley y cuando se encontraba con su compañero camna destrozaba el giro de italia y al que era líder hasta entonces richard carapaz momento clave del corredor ecuatoriano no haber podido seguir ese ritmo allí de hitley fue crucial para todos nosotros recordemos que ya era la última etapa de montaña era el momento clave de ver a richard carapaz pensábamos que se podía hacer con este giro y se le terminó escapando con el hombre del borajas groen en cuarto lugar ponemos al tour de flandes con esa mítica aceleración de pogachar que superó a todos sus rivales pareciendo fácil y la lucha con van der pool siendo van der pool el ganador final y pogachar quedándose incluso sin el podio uno de los mejores momentos de pogachar para mí uno de los mejores momentos en este nivel era muy alto una de las mejores batallas del 2022 pogachar versus matthew van der pool allí mirábamos cómo se retorcía van der pool pero nada que hacer pogachar estaba a otro nivel y cuando se vino a disputar el sprint final creo que esta fue la sorpresa muy bien trabajada por matthew van der pool allí recuerdo claramente ese trabajo de matthew van der pool dejar que los dos hombres que venían atrás llegaran entre ellos creo que era dylan van barley lindon granadiez pogachar se quedaba un poco y después se quedaba sin nada del podio en esta importante carrera y miramos cómo se resignaba allí pogachar pero fue un trabajo espectacular de van der pool muy bien trabajada esa victoria de este corredor neerlandés etapa número 4 del tour de francia donde el jumbo visma quiso reeditar lo que pasó en la paris niza pero esta vez wood van der pool no encontró rival soltó a todos en el muro final e hizo 10 kilómetros en solitario espectaculares otro momento clave de esta temporada es que en el tour de francia fue abismal el nivel del jumbo visma fue abismal abismal por parte de todos los corredores demasiado fuertes no había ningún corredor que estuviera ni tan solo cerca de alguno de los hombres del jumbo visma importantísimo allí con la camiseta amarilla de líder impresionante esta victoria que tuvo wood van der en el tour con esa recordadísima celebración victoria del jumbo visma allí también en la etapa 4 impresionante la plata el segundo lugar nos vamos a la milán san remo de este año donde los grandes favoritos serán wood van a el pocasar y van der pool pero vimos una bajada espectacular para mí la mejor del año de mamá de mejor y dejándoselo todo después del pollo se podría decir que fue el mejor descenso de la temporada de 2022 llegado en quinto lugar a coronar y haciendo una bajada que quedará para el recuerdo estaban los mejores del planeta allí pero mejor y fue el hombre más astuto podría decirse y el mejor hombre en la habilidad para poder hacer un descenso espectacular vamos a ver si podemos ver la victoria de mohorish allí vemos a mohorish como adelantaba completamente a todos los corredores que iba muy pero muy fuerte tenía claro que el descenso era su parte principal donde tenía que marcar las diferencias demasiado fuerte mohorish otro esloveno que se pone en el mapa para la temporada 2023 impresionante victoria de mohorish vamos con el mejor momento del 2022 a ver qué sucede vamos a ver aquí en the hand y sin duda ninguna ponemos a la etapa 11 del tour de francia exhibición estratégica del jumbo visma con un gran vingegaard y un roglic mermado aunque no lo sabíamos en ese momento que hicieron caer en la trampa a pogachar firmando el principio del fin del tour de francia prácticamente cuando rompieron por completo a pogachar que atacó roglic atacaba vingegaard y pues todos creíamos en ese momento que roglic estaba bastante fuerte y pues después nos enteramos de que roglic no estaba para nada en su nivel y allí pues vingegaard tomó ventaja el mismo pogachar es que gastó demasiado el esloveno pogachar gastó muchísimo cómo olvidarnos aquella etapa que sufrió muchísimo pogachar imagen para el recuerdo de que también los dioses sangran y allí veíamos a pogachar con esa cara de sufrimiento impresionante muy pocas veces visto muy pocas veces hemos visto a pogachar en este nivel y pues allí hemos visto cómo se reventaba completamente explotaba pues ya después salieron noticias de que pogachar no había comido bien durante la etapa que pogachar había tenido ciertas dificultades pero sin embargo todo todo se le vino abajo en este día vingegaard en un nivel altísimo en esta etapa también impresionante impresionante mis amigos este era el vídeo que quería traerles el día de hoy una reacción bastante interesante allí del canal de danny pro cycling déjenme ustedes en los comentarios qué momento hizo falta en esta temporada 2022 muchísimas gracias por ver este vídeo y ya nos veremos en uno próximo más más más